Hola que tal, en este video tutorial vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación móvil vamos a agregar unos gestos para tener mayor control sobre la aplicación bien, para ello nos dirigimos a nuestro archivo java en la estructura de nuestra aplicación en app después java, luego vamos al paquete de mis notas v1 y después vamos a abrir el archivo que se llama nodeactivity en este estamos creando la parte, digamos que la parte funcional de la aplicación estamos recibiendo los datos que están dentro de los registros de ejemplo de nuestras notas y también al dar un tap en alguno de los elementos, ya sea que sea una nueva nota o una nota ya existente se va a mostrar los elementos que necesitamos bien, entonces en este momento vamos a agregar unas funcionalidades que tienen que ver con la parte de los gestos para las aplicaciones entonces, después de extender la clase nodeactivity del app compactactivity vamos a implementar algunos métodos view.on aquí tenemos algunos el que necesitamos es el primero, el de onTouchListener si a ustedes no les aparece aquí al principio, pues lógicamente van a encontrarlo por aquí entonces necesitamos que se habilite la escucha de los touch en la pantalla después también necesitamos un gestor detector o sea un detector de gestos y específicamente vamos a ocupar el de escucha de, bueno, que siempre esté escuchando o esté al pendiente de detectar los gestos y también el double tap listener es decir, cuando nosotros demos doble tap a un elemento de la vista, pues que nos notifique de ello ahora vamos a implementar cada uno de los métodos le damos clic derecho show context action o alt enter como ustedes gusten implementamos los métodos así como están seleccionados, ya no van a mover de nada y le damos clic en ok perfecto, hasta este momento ya se han creado los métodos correspondientes y esos ya no bueno, solo vamos a modificar uno pero no vamos a hacer mucho en este video bien, ahora vamos a agregar un método yo creo que por aquí estaría bien un método que va a estar a la espera de de los gestos que se realicen sobre la pantalla se va a llamar ser listener y este va a ser de tipo public y no va a regresar nada bien ahora tenemos algunos elementos en nuestro archivo xml son estos tres para el título de la nota la fecha en la que se creó la nota y el contenido entonces vamos a trabajar con esta parte la del contenido nos pasamos aquí al nuevo método que acabamos de crear y vamos a habilitarle el setdown touch listener en donde va a activarse sobre el mismo elemento y después necesitamos hacer uso del detector de gestos esto que nosotros tenemos acá vamos a usarlo ya en este momento pero necesitamos utilizarlo entonces que es lo que tenemos que hacer abajo de donde creamos cada uno de los componentes que están vinculados a nuestro archivo xml vamos a agregar una nueva variable de tipo private y ahora sería un private gestor detector y después con minúscula al inicio vamos a crear una nueva variable entonces esta es la que vamos a ocupar aquí bien gestor detector igual a new gestor detector estamos haciendo una instancia y después pasamos los dos parámetros ¿cuáles son los dos parámetros? necesitamos pasar estos dos que es el contexto el contexto es donde nos encontramos actualmente y que es lo que va a hacer que es lo que va a hacer va a escuchar necesita un listener ¿cuál es el listener? el listener es este el set listener que tiene que ver con todas las acciones que se puedan realizar sobre la pantalla ya sea un tap solo es decir un tap simple un doble tap que este es el que vamos a utilizar un doble tap a través que nos ejecute un evento cualquiera de de esos bien vamos a complementar el código aquí para para ver que es bueno para finalizarlo y ya estaríamos terminando este video bien entonces nos pasamos a la línea 83 en mi caso la línea 83 es donde tenemos el on double tap este prácticamente se quedaría así y vamos a buscar el on tap que debe perdón on touch que tenemos por acá ahora vamos a no vamos a retornar un valor falso sino vamos a retornar el detector de gestos y vamos a ver que es lo que nos está regresando prácticamente con esto ya tenemos terminada esta parte del detector de gestos simplemente nos va a indicar que es lo que está en donde se está haciendo un tap bien hasta aquí se queda el video de hoy y vamos a continuar en un video ya dando la funcionalidad a la persistencia de datos de datos de datos Gracias.